Puedo mirar las figuras que sigo a casa sin cesar Y de verdad no dejan que tus ojos se fijen en mí Así que no me queda más que sincretar mi corazón Que brilla por el sudor en mis manos Ahora me encuentro aquí En esta mi dulce ciudad Nuestra voz sonará por la alta de la ciudad La distancia que a mí me logré poder parar Cada vez llegaré más lejos de lo que yo pude llegar Yo traeré la cabeza el mañana al despertar Un lugar oculto y que nadie puede borrar Yo quiero creer que estos sentimientos que tengo Ya alcanzarán